Hola, ya estamos en el muro de las sorpresas. Les agradezco a todas las personas que me han hecho sus comentarios y que me han mandado algunas frases o cosas que quisieran conocer de mí y aquí están pegaditas. Entonces, pues vamos a ver qué nos toca hoy. Es una frase y es de Immanuel Kant. Tres cosas ayudan a sobrellevar las dificultades. La esperanza, el sueño y la risa. ¿A poco no? Bueno, aquí está. Es una gran frase. Gran frase. Y si no tenemos estas tres cosas, creo, esperanza, sueños y la risa, definitivamente la vida sería muy aburrida. Y en mi caso y en el caso de todas las personas que tienen hijos, pues definitivamente hay mucha risa, muchísima risa en sus casas. Y finalmente reírnos de nosotros mismos, como lo he dicho muchas veces en esta sección y en mi vida en general, hay que reírnos de nosotros mismos, reírnos de nuestros errores. Y está comprobado que el reír, aunque sea sistemáticamente, te ayuda. Es decir, hay veces que no te la crees. Hay que reír, aunque sea en automático y después va a fluir mucho más. Y vete en el espejo y sonríe y ve que te ves mucho mejor. Entonces, esta frase de Kant me fascina, es de mis favoritas y te la comparto. Que tengas un excelente domingo y nos vemos mañana lunes en las redes sociales.